Gracias, presidente. Buenas noches, senadoras y senadores. La sesión de esta noche es histórica por muchos factores. Uno de ellos es por la preocupación con la que miles de mexicanos y mexicanas mirarán las decisiones que tomará esta Asamblea. Por otro lado, estamos en una sesión en la que estamos dando la espalda a una forma de trabajo muy exitosa en esta Cámara, y me refiero a la generación de consenso, los cuales nos han permitido dar al país ordenamientos jurídicos que contribuyen a resolver los problemas nacionales. En este sentido, consideramos que el dictamen que nos presentan a discusión las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudio Legislativo II es contrario al ánimo de trabajo del Senado y no resuelve los problemas que enfrenta nuestro país. Lo anterior, debido a que el dictamen propone la eliminación de 109 fideicomisos públicos, lo cual representa un duro golpe a la ciencia, tecnología, medio ambiente, cine, cultura, salud, defensa de derechos humanos, por mencionar algunos. Quiero ilustrar a la Asamblea señalando que los fideicomisos son actos jurídicos de confianza en el que una persona, gobierno, entrega a otra la titularidad de unos activos para que éste los administra, que son los bancos, en beneficio de un tercero, que son los fideicomisarios o beneficiarios de estos fideicomisos. Los fideicomisos públicos están sujetos a normas de fiscalización, lo cual permite saber si se cumple o no con los fines para los cuales fueron creados y si éstos se están utilizando de manera adecuada. Gracias a estos mecanismos de vigilancia se han detectado problemas en la gestión de recursos, por ejemplo, del fideicomiso mexicano del petróleo o en el propio Fondo de Desastres Naturales. Hoy en día las entidades de fiscalización superior tienen la facultad de investigar para su corrección y sanción cualquier posible irregularidad que exista. Si hay fallas, la responsabilidad no está en el instrumento llamado fideicomiso, sino en quien los opera y quien los vigila. De esta forma, entre los fideicomisos que se borrarán de un plumazo, se encuentra el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el Fondo de Desastres Naturales, los cuales son instrumentos fundamentales para salvar miles de vidas y generar bienestar social, pues en México se viven alrededor de 36 mil eventos naturales, principalmente terremotos e inundaciones. El Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, también se busca eliminar con el propósito, y este fideicomiso tiene el propósito de proteger a las personas a quienes se les ha procurado dañar por el hecho de ejercer su profesión de periodistas o defensores de derechos humanos. Desaparece el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que tiene por objeto que el Estado asuma la responsabilidad del daño causado a víctimas de la violación de derechos humanos. En este sentido, los familiares de víctimas señalan que con la eliminación del fideicomiso se acabará también la esperanza y quitará la obligación al Estado de garantizar justicia y reparación del daño a quienes han padecido delitos como desaparición forzada, trata de personas, violencia generalizada o feminicidios. Se elimina el Fondo de Salud para el Bienestar que se encarga de brindar atención a las y los mexicanos desprotegidos que padezcan alguna enfermedad que provoque gastos catastróficos, incluyendo el abasto y distribución de medicamentos y exámenes clínicos. Tratamientos para el cáncer, sida, insuficiencia renal, etcétera, se están poniendo en riesgo al eliminar este fideicomiso. Se borran los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, alrededor de 90 instrumentos de apoyo a investigaciones en ciencias básicas, sociales y desarrollo tecnológico, así como en innovaciones en temas como salud, agua, petróleo, energías limpias, electricidad, pedagogía, investigación y becas. Es importante mencionar que la aplicación de este fondo se había trasladado ya a la aplicación de pruebas de detección de COVID-19 a petición de los gobiernos estatales. En este sentido, diversos centros de investigación nacional y también internacionales como Harvard, Oxford, Yale, Cambridge y Stanford han señalado que esta medida cerraría las puertas a nuevas investigaciones y oportunidades de colaboración con sus colegas mexicanos. Se pretende también eliminar el Fondo de Inversión y Estímulos al CINE, Fidecine, el cual incentiva la actividad creadora de la sociedad mexicana y genera cerca de 30 mil empleos anualmente. Asimismo, la extinción del Fondo de Cambio Climático atenta contra la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y derechos relacionados a este. Estamos dejando con esta decisión muchas áreas sin recursos económicos, sin posibilidad de operar. Esto significa evadir la responsabilidad ante miles de mexicanos y mexicanas que ya contaban con esos derechos y provocará que el Estado mexicano incumpla sus obligaciones constitucionales. Desde el 2019, la estrategia del gobierno actual ha sido eliminar órganos institucionales y suplantarlos por decisiones personales del presidente. Se trata de seguir centralizando la toma de decisiones, el poder y el presupuesto público, como en los viejos tiempos, cuando no se movía la hoja de un árbol hasta que el presidente no lo ordenara. Quiero decirles que por muy bien intencionado y voluntarioso que pueda ser un presidente, no le conviene a nuestra República tener un cuasi-poder imperial sustentado en una sola persona, legitimado en una supuesta superioridad moral. Esto que estamos viviendo es un nuevo episodio de centralismo que en el pasado nos ocasionó graves daños. Hoy me gustaría preguntarle a los compañeros de Morena si la corrupción se debe a los neoliberales del pasado, ¿por qué hoy que gobierna Morena, hoy que ya tienen dos años en el poder, por qué hoy es necesario eliminar los fondos cuando ahora quien opera los fondos y los fideicomisos, son ustedes mismos gobierno de Morena? Considero que hay dos posibles respuestas. La primera, son tan corruptos como sus predecesores que ni su presidente les tiene confianza. Dos, necesitan disponer de esos recursos a costa de miles de beneficiarios para poder sostener el gasto de gobierno que sigue aumentando para fortalecer la estructura clientelar que vote por su partido a través de los llamados programas sociales. Este razonamiento único de desaparecer instituciones porque ha tenido casos de corrupción es totalmente equivocado y retrógrada. Al anterior presidente y como diez presidentes anteriores los han señalado de corruptos. Ahora ustedes, los de Morena, quieren juzgar a los últimos cinco presidentes por corruptos. ¿No sería mejor entonces, compañeros de Morena, desaparecer la institución presidencial porque son corruptas esas instituciones? Pemex ha sido y sigue siendo una empresa improductiva del Estado mexicano con corrupción en asignación de contratos, nepotismo, amiguismo, prebendas sindicales, jubilaciones anticipadas para directivos para no correrlos y no meterlos a la cárcel. Hasta Pemex está metido hasta el tuétano con el caso Odebrecht. ¿Por qué no pensar mejor en cerrar Pemex, que está lleno de corrupción? ¿Van acaso a desaparecer al ejército mexicano porque Estados Unidos detuvo al exsecretario de la defensa nacional por vínculos con el narcotráfico, por corrupción? ¿Van a acabar con las instituciones de salud porque se han demostrado múltiples casos de compra de medicinas y ventiladores para el COVID con sobreprecio y esto lo hicieron directivos y familiares de funcionarios de la 4T? La respuesta es no, porque el hecho de que haya corrupción no es sinónimo de que se deben desaparecer las instituciones, se tienen que crear candados institucionales, no destruir el avance de años en la construcción de fideicomisos y dependencias que han demostrado ser útil a nuestro pueblo. Dejemos de dar pasos hacia atrás con razonamientos mal fundados y miremos hacia el fortalecimiento institucional y la consolidación del Estado que todas y todos los mexicanos padecemos, perdón, que todos los mexicanos merecemos. Este dictamen, que insisto en señalarlo, significa un retroceso en ciencia, salud, tecnología, cultura, protección de los derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas, también es un retroceso en la rendición de cuentas y también en la evaluación y fiscalización del uso de los recursos públicos. Eliminar los fideicomisos no resolverá los problemas que existen o existieron en la aplicación del gasto público. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros senadores y pueblo de México, el grupo parlamentario del PRD considera totalmente equivocada esta decisión del partido Morena en el gobierno federal y votará en contra de esta propuesta de la desaparición de los fideicomisos. Muchas gracias.